Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, que en cada semana te acompaña en el desarrollo de las sesiones radiales. El día de hoy, seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus COVID-19. Taparte la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar y después debes arrojarla a la basura. Lavarse las manos permanentemente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te recomiendo lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano el cuaderno de trabajo de compresión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un blog de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título Conocemos las características de un mural informativo y tiene como propósito Identificar las características de un mural informativo haciendo uso de diversos tipos de textos de estructura simple Asimismo, deducir el significado de palabras y expresiones a partir de información explícita e implícita En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de identifica, deduce y selecciona Entonces, ahora sí, ya estamos listos y preparados Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad Actividad 1 En esta actividad, vamos a identificar las características de un mural informativo y su propósito comunicativo Estimados estudiantes, a continuación, vamos a escuchar la conversación de Caterine y Javier Ellos son estudiantes del quinto grado de secundaria y asisten a la institución educativa de la comunidad Ellos se encuentran muy preocupados porque tienen que elaborar un mural informativo En donde se debe notar, no solo lo trabajado en comunicación, sino lo abordado en las áreas de PCC, Sociales, Matemática y Ciencia y Tecnología A continuación, escuchamos lo que nuestros personajes están planteando Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Katy, aquí preocupado por el trabajo de comunicación Sí, es verdad El profesor Eugenio nos ha pedido diseñar y construir un mural informativo porque será nuestra evidencia del mes Pero también escuchas de sus indicaciones en donde nos pedía tomar la información trabajada en las demás áreas como de PCC, Ciencias Sociales, Matemática y Ciencia y Tecnología Sí, ahora que recuerdo, la profesora Nancy, quien nos enseña de PCC, Ciencias Sociales nos indicaba que para nuestro mural debemos considerar una propuesta de solución con los mecanismos abordados en el desarrollo de las dos áreas Claro Katy, para eso hemos partido de la observación de una infografía en donde se presentaba la dinámica de los conflictos Es por eso por lo que preguntamos a nuestro profesor de comunicación ¿Cuál era el propósito de una infografía? Y él nos respondió La infografía es una representación gráfica que incluye mapas, tablas, gráficos y diagramas Y su propósito es el de comunicar de manera simple conceptos complejos Exacto, es por eso por lo que se nos hizo tan fácil entender lo que la profe estaba explicando Recuerda Javier, que la infografía pertenece a un tipo de texto discontinuo Javier, pero nosotros no vamos a hacer una infografía Vamos a hacer un mural informativo Es por eso que con la profesora, luego de ver la infografía Nos propuso redactar un texto con una propuesta de solución con los mecanismos abordados en la sesión Claro, yo lo completé porque nos pidió redactar un texto en donde se proponga una propuesta Esta propuesta se puede abordar según nos indicó el profesor de comunicación en un texto con estructura simple O sea, debe tener inicio, desarrollo y conclusión Pero ojo, para exponerlo en el mural debo volver a revisar su estructura, la coherencia y el uso de recursos ortográficos y dramaticales Trabajados durante la sesión de comunicación ¿Verdad Javier? Eso me faltó a mí Estuve organizando la información de Ziz Tecnología Elaborando mis conclusiones para mi informe sobre el resultado de la indagación El informe me pareció pesado Porque transmitir todos mis datos y apuntes realizados para desarrollar en mis conclusiones El fin es tomar una decisión al final No te olvides, Katy, que la infografía, el informe y los gráficos trabajados en matemática Son un tipo de texto informativo Y eso lo tratamos en comunicación en el mes de mayo En donde logramos conocer un poco más de este texto Que tiene como propósito transmitir información sobre un hecho o un tema concreto Es por eso que toda esta información nos va a servir para nuestro mural informativo Pero sigo con duda, Javier ¿Cuál es la característica de un mural informativo? ¿Y cuál es su propósito? Katy, lo primero que tenemos que hacer es buscar esa información sobre el mural informativo Es por eso, ayer en la tarde, revisando este libro, encontré esta información sobre el mural Mira El mural es también conocido como tablero de anuncios Es un medio de enseñanza o medio de comunicación general Que se destina a la exhibición de fotografías, carteles u otros textos e imágenes La mayoría de los murales están conformados por una pieza rectangular de madera o cartón o tabla Pueden utilizarse otros materiales como el plástico o el cristal Pero siempre deberá tenerse en cuenta que lo más importante en el mural no es su forma ni el material de que está hecho Ni incluso su color, sino las informaciones que aparecen en él Mira Javier, también dice que la palabra mural puede o no estar presente en el mismo Aunque generalmente se sitúa en la parte superior a un tamaño mayor que en el resto de la información Se hace con el objetivo de que las personas que observan el mural de lejos puedan identificarlo como tal Y se aproximen a ver sus informaciones Algunos murales temáticos se identifican expresamente Como por ejemplo el mural martiano Que solo contiene información relacionada con la vida y obra de José Martín Katy, ¿te acuerdas lo que nos explicaba el profesor de comunicación? Eso no está aquí en el libro ¿Cuál? Él decía que un mural para que cumpla su propósito informativo Debía tener claridad en la posición de las producciones Deben elaborarse todos los trabajos que serán expuestos Y luego situarlos atendiendo a su importancia De manera que los más importantes irán al centro Y los demás se van colocando en espiral Siguiendo una rotación hacia la derecha o en sentido del reloj No es aconsejable adornar el mural con figuras o arabescos Los trabajos son los que deben llamar la atención El mural cuanto más simple mejor será Claro, sí me acuerdo Eso lo dijo en la última clase el profesor Eugenio También nos sugirió la idea de dividir el mural En secciones identificándolas con letreros como Efemérides, Emulación u otras Puede ser contraproducente Pues a los observadores que no estén interesados en algunas o varias de estas secciones No irán a ver su contenido Bueno, Katy Ya tenemos la información que necesitamos de las demás áreas Y también sabemos para qué nos puede servir un mural informativo Sí, Javier Ahora, ¿qué te parece si empezamos a diseñar el orden de los textos informativos Que tendrá nuestro mural informativo? Está bien, Katy Vamos porque ya se nos hace tarde Estimados estudiantes Luego de haber escuchado la conversación entre Katy y Javier Podemos responder a estas interrogantes Primera pregunta ¿Cuál es el propósito de un mural informativo? Correcto Nuestro personaje nos decía Que su propósito es dar a conocer contenidos de interés para la comunidad educativa Y es utilizado usualmente como recurso didáctico Pregunta 2 ¿Qué características debe considerar un mural informativo durante su elaboración? Claro Debe respetar el siguiente orden Toma nota A. Seleccionar y delimitar el tema propuesto en nuestra experiencia de aprendizaje B. Recolectar y clasificar la información de los diversos tipos de textos analizados en las demás áreas Como son DPSC, Sociales, Matemáticas, Ciencia y Tecnología C. Diseñar un borrador del mural informativo El primer esquema Lo puedes hacer en tu cuaderno D. Determinar los materiales a utilizar Puede ser un papelógrafo, un cuaderno, etc. E. Realizar una selección de imágenes y gráficos en el caso que los quieras considerar Dependiendo el tipo de mural que vas a construir F. Escoger el tamaño y el tipo de letra a utilizar en los títulos, subtítulos y contenidos del mural Recuerda, no solo va el texto, sino también un título y un tema que capte la atención de tu receptor Estimados estudiantes Hemos acabado la primera actividad Lo estamos haciendo muy bien Sigamos adelante Actividad 2 A continuación Vamos a elaborar conclusiones A partir de la información obtenida En los textos informativos que leen Estimados estudiantes Para la presentación del producto final del mes Es necesario contar con información analizada y seleccionada de los textos informativos que has leído Con el propósito de extraer información de manera explícita e implícita Recuerda, es sumamente importante las anotaciones y las conclusiones que has desarrollado en las demás áreas Como D.P.C.C., Matemáticas, Ciencia y asimismo en Comunicación Todas estas te ayudarán para la construcción de tu mural y para la redacción de los textos que vamos a publicar dentro de nuestro mural informativo A continuación, vamos a escuchar la lectura del artículo 1, decreto supremo, número 094-2020-PCM Luego de haber escuchado la lectura, desarrollaremos tres conclusiones sobre el sentido del texto Recuerda, mientras escuchas el texto, debes estar muy atento a cada frase, a los hechos, a los escenarios, los tiempos, las interrogantes que el autor transmite o pone manifiesto en el texto leído Decreta, artículo 1 Del inicio de la etapa hacia una nueva convivencia El presente decreto supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permiten como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre las observaciones de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 Y la reanudación de las actividades de una forma más sostenible En virtud de lo cual, la ciudadanía debería adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social Que contribuye a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilante ante la emergencia sanitaria En congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales Luego de haber leído el artículo 1 del decreto supremo Podemos decir que el texto nos está informando sobre el reinicio de las diferentes actividades pero de una forma sostenible El artículo muestra una coherencia en su redacción porque es la característica que se asocia a los textos En los cuales se identifica entre las unidades que lo componen un conjunto de oraciones En ese sentido, para que un texto tenga coherencia textual es necesario que las diversas ideas que lo contribuye Tanto las principales como las secundarias se encuentren vinculadas lógica y eficazmente Ahora vamos a escribir dos conclusiones sobre el abordado en el texto del artículo 1 del decreto supremo ¿Sí? ¿Qué te parece? Voy a yo iniciar con mis conclusiones y luego te dejo para que tú lo puedas hacer en el lugar donde te encuentras Mi primera conclusión Propone iniciar una nueva forma de vida respetando las diversas medidas sanitarias para enfrentar a la COVID-19 Mi conclusión número 2 El ciudadano deberá adaptarse a una nueva convivencia social en donde nos incorporaremos de manera gradual y progresiva a las actividades económicas Estimados estudiantes, recuerda Una conclusión es la última parte de un argumento, un estudio o una disertación En ella se espera que las premisas y el desarrollo del pensamiento conduzcan a establecer algo como cierto, como válido o posible Siempre en conformidad con lo explorado y establecido previamente Dependiendo del contexto, podremos tener al final de un ensayo o investigación Un apartado de conclusiones y recomendaciones, obvio, que deben manejarse distintamente O simplemente una conclusión general como meta Durante el desarrollo de las sesiones de EPSC, Sociales y Ciencia y Tecnología y Ambiente Has desarrollado conclusiones para la construcción de nuestro producto final de nuestra experiencia premisa Y esas las vamos a trasladar en los textos que vamos a elaborar para publicarlos en nuestro mural informativo Ahora, estimados estudiantes, vamos a escuchar cómo podemos redactar una conclusión Para esto, debemos seguir los siguientes pasos Evaluar las premisas Esto a menudo significa volver sobre lo ya expuesto Releer el cuerpo de la investigación, o el texto, o la reflexión de donde hemos planteado los puntos a debatir y hemos desarrollado la temática Elegir la información clave Esto implica separar la información contextual del núcleo del problema Pues las conclusiones tienen que ver más que nada con el objetivo general de la investigación Y con su tema central de interés que luego lo vamos a reproducir o a redactar en un texto más grande Elegir una postura Se debe tener algo que decir sobre los resultados obtenidos Y para ello, es posible hacerse una serie de preguntas clave ¿Qué significan los resultados de la investigación? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Qué implicancias tienen? ¿Por qué son importantes? ¿A dónde nos conduce? Ahora, estimados estudiantes Te toca redactar tres conclusiones sobre lo abordado el día de hoy Sobre el propósito y característica del mural informativo Para formular tus conclusiones, debes considerar los pasos sugeridos en el párrafo anterior Una vez terminadas las conclusiones, deberás preguntar a tu profesor de qué manera mejorarían estas conclusiones Ten en cuenta que cada conclusión debe ser diferente de la otra De cada una de ellas, podrás desarrollar un argumento Una vez terminado de organizar tus conclusiones, te invito a presentarlos en un organizador gráfico Puede ser un mapa conceptual o un mapa semántico Pero si crees poder utilizar otro tipo de organizador visual, no te preocupes La intención es terminar la sesión con un organizador visual En donde se presenten las conclusiones de toda la información analizada durante la sesión No te olvides de incorporar lo trabajado en además áreas como la EPSC, sociales, matemática y ciencia y tecnología Ahora, deberás explicar a tu público más cercano qué opina del tema sobre el consumo de los recursos En el marco de una convivencia saludable Y qué opinión le merece tus conclusiones presentadas en el observador visual Este público puede ser tu papá, mamá, hermanos, familiares que se encuentran cerca o muy cerca a ti Tienes que estar muy alerta a sus comentarios y sugerencias brindadas durante tu presentación Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante ¿Qué características se debe considerar para el diseño de un mural informativo? ¿De qué manera las áreas de EPSC, sociales, matemáticas, ciencia y tecnología Contribuyen a la construcción de un mural informativo? ¿Qué características debo considerar para redactar mis conclusiones? ¡Ojo! Muy importante Recurre a tu portafolio para organizar y seleccionar la información realizada Durante las sesiones de las áreas de EPSC, matemática y ciencia Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta tu organizador visual En donde se presentan las conclusiones de toda la información analizada Sobre los puntos abordados el día de hoy Todos estos pasos regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio Padre o familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas Y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza Dásela con cariño Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar La tarea que se le ha consignado al final de la sesión Definiendo tiempos y plazos, estrategias de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades Estimado docente, cuando te comunica con el estudiante bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy Pregúntale qué aprendizaje se obtuvo y qué dudas tiene al respecto Tu aporte es sumamente importante para que al final de la experiencia de aprendizaje Él o ella pueda presentar un producto correcto y adecuado a los criterios establecidos en nuestra experiencia Solicítale que te explique la manera como organiza la información de las demás áreas durante el desarrollo de sus conclusiones Estos insumos los debe considerar desde las áreas de DPSC, Matemática, Ciencia y Tecnología Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto Que es conclusiones utilizando información seleccionada y organizándolas en un organizador visual Con la intención de que los pueda presentar a su público más cercano Oriéntale cómo organizar su producto en su portafolio Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos Previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia Asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos Te cuido y respeto en tiempos difíciles Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros Sin embargo, frente a esta cuarentena pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente Puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas Estas pueden haber ido reforzando patrones violentos Que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así Así me criaron a mí Si me quieres, me tienes que aguantar Y si te pego, es porque te quiero Entre otras Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas Que te pueden ayudar a controlar tus emociones Identificar las situaciones de violencia Y mejorar la convivencia en la familia Identifica tus emociones En el transcurso de nuestras vidas Las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas Y en esta cuarentena Debemos controlar nuestras emociones para No agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia Y para ello debo identificar mis emociones Y buscar acciones como Respirar profundo Contar hasta 10 Y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades Compañeros de escuela Entre otros Pon el respeto por delante Esta es una regla básica de la convivencia No puedo pedir el respeto del otro Si yo no respeto a los otros Sin embargo Muchas veces pedimos que nos respeten Con gritos, insultos o maltratos Empecemos dando muestras de respeto Pidiendo disculpas si es necesario Enseñando a otros que no respondemos según nos tratan Sino según Cómo quisiera que nos traten ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia Es importante no quedarse callada o callado Busca a una persona de confianza Para contarle y recibir orientación o protección También puedes llamar a la línea gratuita 100 O escribir al chat 100 Para denunciar que estás en una situación de violencia Y ahí recibirás orientación y protección frente a ella Si vives en una zona rural Puedes recurrir a las autoridades comunales De MUNA o Policía Comunal Para que te brinde protección frente a hechos de violencia Rechacemos todas las formas de violencia Promoviendo el respeto y la escucha Entre todos los miembros de la familia Que todo ello nos ayudará A ser mejores personas Y ciudadanos más tolerantes y respetuosos Entre nosotros Y por supuesto Enseñemos con el ejemplo Por eso yo Me quedo en casa Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero